Ha sido corrido una vista informándole a la Secretaría de Ambiente las observaciones y las objeciones que las distintas partes o actuantes en el expediente han formulado para que la Secretaría de Ambiente dé explicaciones respecto de esas observaciones. ¿Ahora no han recibido nada? ¿Cuándo fue ese pedido? Ese pedido fue notificado aproximadamente hace una semana atrás a la Secretaría de Ambiente. Ellos se han apersonado en Secretaría, han retirado algunas fotocopias a los fines de efectuar la presentación correspondiente, pero hasta el día de ayer a última hora no teníamos ninguna presentación. El Tribunal Superior de Justicia aseguró que nada tiene que ver con la demora en la resolución de la cautelar por la cual Cormecor está impedido de realizar obras en el predio en Villa Parque Santa Ana. Sostienen que se le pidió un informe sobre objeciones a la Secretaría de Ambiente que aún no ha contestado, aunque también se aclaró que ese amparo no resuelve si Cormecor se instala o no en el lugar. En diciembre fue cuando recibe el Tribunal Superior la apelación de la medida cautelar y el Tribunal Superior en el expediente no advierte la presencia de la licencia ambiental, del acto administrativo de licencia ambiental que autoriza la realización de obras, que era por lo cual se había dictado la medida cautelar, por lo tanto le concede a Cormecor un término para que acredite el otorgamiento o que ellos contaban con la licencia ambiental. Esa licencia ambiental es acompañada por parte de los representantes de Cormecor aproximadamente a fines de febrero, en los últimos días de febrero. Pero recién, digamos, lo que se presenta es una licencia anterior o reciénmente otorgada? La licencia que se acompaña es la resolución número 10 de la Secretaría de Ambiente que tiene fecha 8 de febrero del corriente año. La licencia Cormecor Cormecor Gracias.